Debo saludar al distinguido alcalde de Villa Altagracia, ustedes le dicen Luis Pabolo, por su presencia aquí, que es una expresión de apoyo a esta gestión de reconocimiento a la comunidad de los Bogotes, a la distinguida profesora, presidente de la Junta de Vecinos, la Federación de Juntas de Vecinos, quiero saludar la presencia de mi viejo amigo de tantos años, Federico Velázquez, que es una gloria del deporte dominicano, del golf dominicano, a todos los presentes, la presencia del director administrativo de la superintendencia de seguros, don Nelson Bruno, que está aquí, y al grupo de colaboradores que bajo mi responsabilidad dirigen esa oficina y que son los que hacen los trabajos de supervisión y ejecución en esta acción, en beneficio de esta comunidad. Mi trabajo es hablar hace setenta años, y creo que cuando los actos son sencillos, modestos como este, lo importante es la realización de los mismos. Decía la profesora, que ella dejó treinta y ocho años, me dijiste, impartiendo docencia en las escuelas, dijo que recorrió, tiene una expresión muy hermosa en el verbo, lo que dice, como lo dice, todas las escuelas de la ciudad de Santo Domingo, yo dejé cuarenta y un años de mi vida en la docencia, en la docencia no, porque la docencia es ante nivel ya universitario, es otra jerarquía, lo dejé en la enseñanza, lo dejé en la enseñanza desde los quince años de edad. Cuando se hizo la primera campaña de alfabetización en nuestro país, en mil novecientos cincuenta y uno, me tocó la oportunidad de alfabetizar tal vez más de mil niños, adolescentes y adultos, en cinco comunidades en la provincia de Montecristo, el bateo arterio, Maguaca, Marre, Isabel y Julián. Y tuve el honor de ser el primer graduado en la escuela primaria de la escuela de la Cruz de Paro Verde, el primer graduado y el único, porque esa escuela, que hoy lleva mi nombre, un reconocimiento que me han hecho allá, fue inaugurada, fue abierta para mí. Comenzaba en el cuarto curso de la escuela primaria y terminaba en el octavo. Y yo conozco, conozco este escenario en el que estamos ahora. Y cuando les dije que mi oficio hace años es hablar, maestro y abogado, periodista, militante político, debo ser breve, me agradó notablemente la mención de los García, que acaba de llegar uno de ellos aquí. que no solamente son mis compañeros de partido, sino son mis amigos. Y en principio, ellos, Francisco Javier y Monchi Fadul, fueron quienes me trajeron a esta comunidad, que ellos querían que viniera desde que le inauguraron, allá hace como 15, 16 años atrás. Pero no podía hacerlo en ese momento. No importa, de todas maneras es la presencia, aquí estamos. Como decía el alcalde, esta es una comunidad hermosa. Conozco este género de vida, porque en él me crié de gente trabajadora y de gente seria, con las excepciones que hay siempre en la vida de todas las comunidades del mundo, no de estas nada más. Entonces, este aporte que prometí cuando vinimos a entregar el vehículo para el traslado de los jóvenes a Villa Altagracia. Les dije, bueno, me decía que tampoco tenían computadoras. Ahí tienen un equipo excelente. Con los libros que también ofrecí, que no es la misma cantidad, pero vendrán en mayor cantidad. Ahí tienen dos colecciones completas casi de las obras de Juan Bosch que deben leerla todos todos los niños y los adolescentes, porque en el fondo son lecciones de dignidad, de decoro, de amor a la patria y del conocimiento y del estudio. y el play, el play remodelado o restaurado, que fue inaugurado ya por mis compañeros en una época anterior, pero son expresiones de, no de Euclides Gutiérrez, son expresiones de nuestro gobierno, que es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, como ustedes han visto y lo ha anunciado el compañero ciudadano presidente de la República, Danilo Medina, ahora en enero el compromiso de poner en ejecución un plan de alfabetización para erradicar definitivamente, definitivamente, el analfabetismo en la República Dominicana. Quiero que lo aprovechen, que aprovechen el play, que le den uso, como dijo el alcalde y dijo el joven que habló, esta es una forma de combatir la delincuencia infantil y juvenil, el estudio y los deportes. Les deseo a todos ustedes como padres y directores de esta comunidad que sepan mantener en ese camino a la niñez y a la adolescencia para beneficio de la patria, quiere decir, para beneficio de todo el pueblo dominicano. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos